todos nuestros escuby amigos sean todos ustedes bienvenidos aquí a su sí bueno sí aquí a su programita de los escubis el día de hoy tenemos saludos para la señorita alejandra canales alejandra canales muchas gracias por ver tu programa de los escubis eres muy muy amable te enviamos un cordial saludo y el día de hoy amigos estaba dándole una releída a mi libro de el quinto acuerdo de don miguel ruiz autor de los cuatro acuerdos verdad este el quinto acuerdo editorial urano es uno de mis libros favoritos porque está sencillo es de sencilla lectura sencilla comprensión para mí y yo he notado que a veces la las cosas sencillas no sólo que se me faciliten por supuesto sino que son necesarias en mi vida en en o sea volver volver a los orígenes para mí volver a los orígenes es volver a lo a lo sencillo a lo que a lo que es directo a lo que tiene tal sencillez que en mi elaborada mente no he comprendido por eso algunas ocasiones no sé si les ha pasado a mí sí que me dicen bueno y es que si ya lo sabías es que si ya te habíamos dicho es que porque la regaste en eso es que no pusiste atención puros acá verdad yo digo pues es cierto si ya lo sabía qué fue lo que pasó qué fue lo que cambió en dónde me equivoqué pues me equivoqué en que mi ego grandotote acá inflado llego acá como el zeppelin pues dijo mi ego eso ya lo sé eso ya está muy muy bien aprendido muy bien conocido y y vámonos y en lo personal cuando dejo de ponerle atención a las cosas sencillas a las cosas simples es cuando me meto en problemas sí me meto en problemas conmigo sí o sea estamos hablando del Miguelito contra el Miguelito de viejo Mike contra viejo Mike de Scooby contra Scooby me meto en problemas conmigo y y ahí ando regando el tepache no fumen no fumen el trabajo es otro boleto y en el trabajo también se aplican las cosas simples te pagan por trabajar trabaja no quieres problemas con los demás no quieres problemas de que digan que eres un huevón cabrón trabaja para eso te pagan es algo simple no es que ya le caíste mal al de la derecha que ya le caíste mal al de la izquierda que el que tienes enfrente te cae peor porque pues porque tú crees que deberías de ocupar su puesto que porque aquel gana más que tú que no cosas simples decía Marco Aurelio si vas a ser un herrero forja si vas a ser un escritor escribe entonces también puedo aplicar las cosas simples en una de mis actividades básicas que es el trabajo si no es que es la única acá porque no manchen como como oye me mando una bueno hacemos un paréntesis no me mando una amiga un sticker no un meme un meme yo creo que me lo hice ella porque eran unos post-its que dice este ponte a trabajar porque tú no tienes nalgas para OnlyFans que pues hombre yo apenas acabo de abrirme OnlyFans hombre pues no pues que ondas pero bueno ya 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 déjenme regreso al tema entonces volver retornar a las cosas sencillas para mí para mí es bueno y lo necesito aparte porque me monto en mi macho y creo que ya lo aprendí y y pues no no es necesario repasar chequen el dato en el capítulo de Cada Mente es un Mundo se los leo tal cual no tienes que preocuparte por los puntos de vista de otras personas una vez que comprendes que nada de lo que los demás digan o hagan tiene que ver contigo no importa quien chismorrea sobre ti quien te culpa quien te rechaza quien está desacuerdo con tu punto de vista ¿por qué? porque sintiendo que cada cabeza es un mundo entonces no me voy a a preocupar tanto lo ideal fuera que no me preocupara por las opiniones que generen las personas a mi alrededor todas las personas ejercen opiniones yo ejerzo opiniones yo emito juicios de valor y cada vez que emito juicios de valor los estoy emitiendo desde mi mundo desde mi postura desde mis propios valores preconcebidos desde mi historia de vida entonces bueno solo es una proyección de mi persona y todas las opiniones y todas las cuestiones que comenten mis semejantes igual son una proyección de su vida tenemos a una persona que dice esta tacita me da miedo no me gusta está muy fea y otra persona que dice esta tacita me agrada se me hace padre me gusta me agrada quien de los dos tiene la razón los dos los dos porque los dos aunque estén viendo el mismo fenómeno la misma taza en este caso están expresándose desde su ser desde su yo social su yo personal se están expresando desde lo que son entonces en la expresión continuamente continuamente yo estoy dando 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 algo de mí dando fichas de este rompecabezas y los demás igual están aventando sus fichas de rompecabezas pero finalmente son de ellos y las que yo arrojo son mías y a cada quien decide ahora sí que como como decíamos ¿verdad? ¿se aplica o no se aplica? ¿se aplica o le pasó de noche? ¿qué cosas? ¿qué cosas? amigos ahora este video estuvo muy cortito les agradezco mucho como siempre que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima muchas gracias